Así es, buenos días, bienvenidos. Estamos así organizándonos con los detalles mínimos ya para participar en la instancia provincial de Feria de Ciencia y Tecnología de nuestra escuela. Van cuatro trabajos muy bien representados con cuatro docentes y cada trabajo lleva dos alumnos que van en calidad de expositores y van a participar habiendo superado dos instancias previas, la institucional y la zonal, y también van trabajos de distintas escuelas de Tartagal, en un total de la zonal de Tartagal son 17 trabajos los que participan en esta ocasión. Y me decía que la mayoría son escuelas de la periferia dentro de lo que es la ciudad de Tartagal y bueno, que necesitan la colaboración tanto de los padres, de la misma institución y también, bueno, de aquellos que tengan un alma generosa y quieran colaborar. Así es, en realidad la organización de Feria de Ciencia y Tecnología nos provee una vez acreditados alimentos y el alojamiento, pero el traslado desde la ciudad de origen, desde nosotros desde acá, a Salta y el regreso lo afrontamos nosotros como institución y al ser instituciones que la verdad que tenemos limitado acceso económico, nos vemos en la necesidad de pedir ayuda, colaboración, de generar otras fuentes de ingreso para poder solventar los gastos de pasaje. En el caso de nuestra escuela, son 12 personas las que viajan, 4 docentes y 8 alumnos que van representando a 4 proyectos institucionales. Y así también, digamos, a todas las otras escuelas, es una cantidad de 4 personas por escuela. Así es, estimativamente es así porque en el caso de aquellos trabajos que son incluidos de la modalidad de educación intercultural bilingüe, se incluye a la auxiliar bilingüe en la conformación del equipo y entonces ya se incrementa uno siendo 4 personas. Sí, estamos hablando más o menos de 2.200 por persona, de pesos, ¿no? Sí, la verdad que es una buena cantidad de dinero que nosotros no la podemos afrontar. Y entonces esa es la razón por la cual generamos actividades, pero asimismo estamos pidiendo colaboración y ayuda. Porque es llegar a Salta hasta la terminal, de ahí hay que movilizarse también. Es otro gasto. Así es, nosotros tenemos el traslado de aquí a la terminal, terminal a terminal, después en Salta Capital, desde la terminal al centro de convenciones, donde se hace la acreditación el miércoles 23 a las 14 horas. Una vez que estamos acreditados, la organización sí se hace cargo del traslado, pero antes tenemos que movilizarnos solos. Así es. Bueno, y hasta el lugar donde van a estar hospedados. Sí, el alojamiento también nos lo dan ellos. Y una vez que ya estamos acreditados, tener el voucher de alojamiento, ya sabemos a dónde tenemos que dirigirnos. Todas esas cuestiones las tenemos que afrontar. Son gastos mínimos. Lo mismo que por ahí un gusto que quiera un niño. Son niños y en definitiva cuando están fuera de la casa, por ahí tienen una pretensión de una gaseosa extra, de un jugo, de un helado, cosas así. Que también tenemos que afrontarlas en gasto, porque son mínimas necesidades que un niño está demostrando tener. Entonces, esas son las demandas que tenemos y por las cuales estamos. Para este viernes sábado, trabajando con un bingo, y hay una rifa de una casita de muñecas. Necesitamos como organización. Ahora bien, si encontramos un alma generosa, un funcionario público, que pueda hacerse cargo de afrontar los gastos que demanda el traslado de todos los equipos docentes de las escuelas de Tartagal, que somos 15 trabajos, bueno, sería maravilloso poder hacerlo y que pueda todo el contingente de Tartagal trasladarse junto. Bien, si bien no es fácil, digamos, o sea, ganar la Feria de Ciencia es linda. Ahora, cuando nos tenemos que trasladar a lo difícil, porque también hablamos del seguro, ¿no?, escolar, que la institución lo tramita antes de viajar. Así es, nosotros ya tenemos ese trámite realizado, porque se tiene que hacer con anticipación. Es más, nosotros hasta el jueves tenemos que presentar en Salta todos los procedimientos realizados con la cobertura de RT para los docentes, la cobertura de seguro escolar para los alumnos, la documentación, ficha de salud de docentes y de alumnos que exponen, DNI de docentes y alumnos, la ficha de inscripción con la documentación, el listado de los alumnos del grado que ha trabajado en ese proyecto, y además dos ejemplares del proyecto con un registro pedagógico en formato papel y uno en formato digital. Toda esa documentación se debe presentar el día jueves en Salta Capital para asegurar la inscripción. Una vez que estás inscripto, cuando llegas, te acreditás y allí tenés todos los asignados, la comida y el alojamiento.